Ahora mismo están instalando el grillete, va a ser un grillete a través de GPS, se lo instalan en el día de hoy, él no puede salir, hasta que el tribunal le dé permiso, puede decir, asistir a la pista, renuncie con el abogado, pero está en grillete Lockdown 24-7. ¿Cuál es la máxima penalidad a la que se enfrenta Juanma en lo largo de este proceso o lo corto que pueda? Bueno, hay varias, vamos a ver qué pasa.